Líos de Mascotas Radio Plano Informativo Ya sí, iniciamos una emisión más de este, su programa Líos de Mascotas, su programa favorito de toda la web Nos da muchísimo gusto saludarlos en este martes, ya casi de los últimos programas del mes de diciembre y del año dos mil quince Pero bueno, por lo pronto, pues muy contentos de saludarlos para las personas que siguen trabajando Muchachos, hay que echarle galleta, hay que ponerle toda la pila del mundo para que se les haga más relajada y más rápida su jornada laboral Y bueno, para los que ya están de vacaciones, pues que sigan a gusto, acostados y por supuesto escuchando Líos de Mascotas Mi nombre es Marta Márquez y como todos los martes, saludo con el gusto de siempre a mi compañera Evelyn ¿Cómo estás Evelyn? Ay, pues como tú dices, ya se sienten las vacacioncitas, nosotras sí somos afortunadas de tener vacaciones Como a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, los que no, como dice Marta, pues ni modo, ¿verdad? A trabajarle, así es esto, la vida adulta no es fácil, no es fácil, nada fácil Y menos si se tienen que juntar para comprar los regalos de los niños, del papá, de la mamá, de la suegra, de los perritos No se les olvide que las mascotas también son merecedoras del regalo de Santa Así es Evelyn, y bueno, pues para hacerles más ligero esta jornada, pues los invitamos a que se queden en compañía de Líos de Mascotas Porque el día de hoy tenemos un programa muy chévere para todos ustedes, tenemos muchísimas secciones bien especiales, llenas de información, muy buena musiquita en esta tarde Ya antes de continuar Evelyn, quiero mandar un saludo muy especial, adivina hasta dónde nos escuchan Ay, no, Timbuktu Casi, casi, pero no Quiero mandar un saludo muy especial hasta Colombia Porque, bueno, para David Galvis, espero haber pronunciado bien el apellido Él es un fiel radioescucha de Líos de Mascotas Que si no nos escucha en vivo, descarga los podcast, le gusta el programa Y bueno, pues un saludo muy especial hasta Colombia para este muchachón que espero que ahorita nos esté escuchando Evelyn Y de mi parte, todo el apoyo a Colombia y a su Miss Universo, que no se vale lo que le hicieron Pero bueno, ese no es tema de Líos de Mascotas, pero todos nos enteramos Así que todo nuestro apoyo hasta Colombia Así es, y bueno, por lo pronto les recordamos el WhatsApp que tenemos disponible en cabina Para que nos hagan llegar todos sus comentarios, dudas o si quieren que se toque algún tema en específico El número es 4441-366540 Yo una vez les recuerdo que están muy pendientes porque el día de hoy vamos a tener dinámica Y va a haber premio Y va a estar muy fácil, como ya estamos muy navideños aquí en plan informativo y en la cabina y todo el asunto Pues entonces vayan preparando por ahí Todavía no les vamos a decir, para que estén pendientes Pero prepárense y escuchen porque más adelante en la dinámica pueden empezar a mandar sus fotos para ganar premio Para que se pongan bien buzos, caperuzos y pongan por ahí a participar a sus bodoques También participen ustedes y bueno, pues llévense estos regalitos que tenemos para ustedes en esta tarde Y el día de hoy, Evelyn, ¿qué te parece? Si nos vamos con la primera sección de la tarde, ¿cuál es? Vámonos con esto que es, Noti Mascotas Llegó la hora de Noti Mascotas Iniciamos con Noti Mascotas Y es que te platico en la sección internacional Que precisamente una maestra en Colombia Educa a niños a salvar animales En un colegio público del sur de Bogotá Fomentando una vocación altruista en pequeños estudiantes Desde entre 8 y 15 años de edad Quienes con alegría y compromiso apoyan el proyecto de la profesora de ciencias naturales Ana del Pilar Pachón La cual desde hace 9 años fundó un club de niños animalistas de 50 integrantes Entre las actividades que les pone la maestra a los pequeños Pues es el de recoger, resguardar, curar, adoptar O promover la adopción de animalitos Ya sean perritos, gatitos o aves Quienes sin duda a su corta edad son un claro ejemplo De que hace más el que quiere que el que puede Por su parte la profesora Ana del Pilar Evelinte platicó Que mencionó que el objetivo de esta iniciativa Es principalmente presentar la mirada en la escuela En torno a la problemática real que es el maltrato animal De unos seres que sienten y tienen derecho a vivir en paz El Club de Niños Animalistas de Colombia No solo los involucra a ellos Sino también a los grandes como son los maestros y padres de familia Incluso hasta las autoridades que escuchan sus propuestas Como hace poco al ser partícipes en el foro infantil contra el maltrato animal Y una consulta antitaurina dentro de la escuela Donde los resultados se entregaron al Congreso de la República Los pequeñinos, pequeñines poniéndonos el ejemplo Y bueno pues haciendo escuchar su voz Y lo padre es que luego aplaudimos mucho Las grandes acciones que se llevan a cabo en otros continentes Pero que bueno que aquí en América también se lleven a cabo este tipo de acciones Y bravo para Colombia, nuevamente México Que bueno que podamos copiar este tipo de ejemplos Esperemos que por ahí haya otro educador Que pongan estos niños la semilla Así es Bueno vámonos a otra noticia internacional Y pues resulta que Italia ofrecerá descuento en impuestos A quien adopte un perro Así es Todos sabemos que tener un nuevo perro en la familia Es un poco complicado Ya que genera gastos De los que muchas veces no estamos preparados para absorber De ahí la importancia de analizar muy bien La posibilidad de adoptarlo Diversos países hacen esfuerzos Para poder fomentar la adopción Y a su vez ayudar al que le dé un hogar a un perro Por eso Italia Ofrecerá descuentos en impuestos A quien adopte un perro Esto se hará efectivo durante los tres años A partir de la adopción Alesio Cardi Miembro del consejo de Sicilia Comentó que ellos alientan a la gente A adoptar perros Resultando esto en un doble beneficio Ellos los ciudadanos Primero ahorran impuestos Y a cambio Le proveen un hogar seguro A todos estos perritos Que por ahora viven en la perrera Lamentablemente mucha gente prefiere comprar perros de criaderos Que la mayoría de las veces resulta pues perjudicial Ya que aumenta la posibilidad De que sigan siendo lugares con condiciones inhumanas En las que se tienen a los perritos prisioneros Y solo teniendo crías sin descanso Esta medida es simplemente un esfuerzo Para erradicar tanto animalito abandonado Pero para reducir el número de casos De maltrato animal y abandono Él dice que lo que se tiene que hacer es reeducar a la gente Para que entienda que un animal no es un juguete Y que ellos también sienten y sufren Lo que siempre hemos dicho Evelyn en este programa Que no son un juguete Que son toda una responsabilidad Que nosotros estamos pues ahora sí que adjudicándonos Desde el momento que nos hacemos compañero de un animalito Y bueno pues también que bueno que se tomen este tipo de acciones Que son integrales Donde hay varios beneficios Además me llamó mucho la atención Porque recordemos que aquí en México Se hizo precisamente lo contrario Que fue poner un impuesto al alimento de mascotas Lo cual resultó sí en más recaudación obviamente Para pues ya sabemos para quiénes ¿verdad? Pero pues los pobres perros abandonados en la calle Porque es una realidad que ya mucha gente no tiene Para poder darles el alimento No es una justificación Porque hay maneras ¿no? Hay otro tipo de alimentos que se les puede dar Pero pues es una realidad Pues ahí está Evelyn siempre llevando la contraria Y en noticias nacionales te platico Que por error mandaron a volar a un perrito hasta Nueva York Fíjate que esto sucedió con el perrito Maco Su dueña denunció por redes sociales que su mascota fue extraviada por una conocida aerolínea Que tiene un logo de color azul Que tiene como para varias direcciones Fue el jueves Ya dinos Tita Hace unos cuantos días Que Tania Tackle Que es maquillista de oficio Denunció pues a través de redes sociales Que uno de sus tres perritos no había llegado procedente de Cancún Y que la línea aérea no sabía en dónde estaba Pidió ayuda a sus contactos en redes sociales Rápidamente el post se hizo viral Se compartió más de veinticinco mil veces Y bueno pues por ahí también a este post Le siguieron otras quejas De Tania En la que exigía que esta aerolínea Le devolviera pues a Maco La misma noche de ese día Del jueves diecisiete José Olmedo Franco Quien es gerente de ¿Sí lo puedo decir? Sí Ah bueno Ya hay que quemarlos Se lo merecen José Olmedo Franco Gerente de Interjet Le informó a Tania Que al revisar las cámaras de seguridad Se percataron que el buen Maco Nunca fue bajado del avión Y así voló hasta Nueva York Imagínense Obviamente el gerente pues aseguró Que el perrito regresaría a México Un día después Y que se encontraba en buen estado Fue ayer cuando Maco llegó a México Después de diez horas de vuelos Y su dueña pidió que Interjet mejore su servicio Volvemos a lo mismo De forma integral Para que este tipo de incidentes No vuelvan a ocurrir Híjole Y es que debe ser una situación bien difícil Porque lo que ven las cámaras Y te dicen Tú la verdad no tienes la seguridad De que tu perro esté bien Porque ni siquiera saben en dónde está Y si necesita medicamento Ya valió Sí Entonces bueno Hay un llamado Y no solo esta aerolínea A otras también Porque no es el primer caso Que se presenta en nuestro país Pues sí es el que más ha sonado A últimas fechas Pero en otros lugares Ha habido casos En los que se pierden las mascotas Sí Oye Es un problema Claro Y además digo No te están cobrando cincuenta pesos Exactamente Ni mil pesos Entonces pues que se demuestre Que realmente lo que estás pagando Por un servicio lo vale Así es Marta Y vámonos con la última nota De Notimascotas El noticiero más perrucho de la web Y yo les platico algo muy importante Y súbanle el volumen Porque fíjense Que hemos recibido Aquí en la redacción de Plano Informativo De vecinos de las colonias del norte de la ciudad Solicitudes de apoyo Porque Hay una banda de delincuentes Que aparentemente Está iniciando operación en esta zona En lo que es el norte de la ciudad Que hallan a viviendas solas Y además de llevarse las cosas de valor que encuentran También se están empezando a llevar a las mascotas Habitantes de las colonias Villa de Buenos Aires Acceso Norte Alborada Mezquital Y Las Julias Y alrededores Hicieron llegar sus llamados de auxilio Vía telefónica Y redes sociales Pues ya son varios los perros Ya son varios Ojo Los perros Y gatos Que estos delincuentes Se están llevando Como parte del botín Todos estamos preocupados Por la desaparición de estas mascotas Pero pues más los habitantes de esta zona Quienes están haciendo un llamado A través de este medio De Plano Informativo Por ahí ya se publicaron las notas también Para que las autoridades Hagan algo Para impedir este tipo de secuestros Uno de los afectados Decidió solicitar ayuda Directamente a la sociedad A fin de localizar a su perrita Pug Que fue robada de su domicilio El pasado 9 de diciembre En el fraccionamiento Villa de Buenos Aires Lamentablemente hay varios casos De reportes de robo de mascotas Y que ya no solamente han sido En esta zona de la ciudad Así que hay que tener mucho cuidado Y más en estas épocas Que no falta que nos vamos de vacaciones O nos salimos a la posada Y dejamos un buen rato la casa sola Pues mejor cargar con la mascota Ni modo O sea Lo material Yo sé que cuesta Se recupera Pero la mascota Que de verdad es parte de la familia Es una pérdida muy grande Y aparte pues No se va a leveling Porque realmente no sabes A dónde va a ir a parar Esa mascota Si la van a vender Si puede que nada más Lo hayan hecho Ahora sí que por mera cobardía Que lo saquen de su casa Y pues desgracia Tenga un final Triste Triste Por no decir la palabra ¿No? Entonces Hay que tener cuidado Y ahorita justo recuerdo Del programa pasado Que tuvimos aquí A Margarita Pizuto De Estancia Santa Marta Que nos comentaba Que la gente Que se dedica a esto Al robo de mascotas ¿Para qué lo hace? Para criar ¿No? Para la crianza Para lucrar con ellos Y pues vender a las crías Y esto es muy triste También Recordamos la recomendación Que nos dio Margarita Hace una semana De ponerle en el collar O en la plaquita Mi perro está esterilizado Así que para Lo que lo quieren No les va a servir Líos de mascotas Radio Plano Informativo